Hola amigos, yo soy Kinsum y esta es una cápsula informativa. Hoy les voy a hablar acerca del caracol cónico. Es un animal con un veneno más poderoso que el de una serpiente o un alacrán. Eso se dice que su veneno es el más poderoso de todo el mundo. Este veneno lo usan para alimentarse. Escupe su veneno a 5 o 10 centímetros de su presa. Primero los paraliza y después los mata para poder alimentarse. Bueno, esto fue la cápsula informativa de Kinsum. Suscríbanse a Sardrek, denos like y dejen sus comentarios. Adiós.